Chapote Ay, oh Dios, tan bueno ya, como lo he traído a mi Cuba, estoy que no aguanto más Mira, ay, tú a ver, voy a coger una lancha, voy volando, voy a pie La verdad es que no puedo y no aguanto, son muchos años sin ti Soy el hijo de un mambí, que te dedica a este canto, soy amigo, soy la risa, soy el llanto Yo soy negro lucubí, y te canto desde aquí, porque a ti te quiero tanto Ay, oh Dios, tan bueno ya, como lo he traído a mi Cuba, estoy que no aguanto más Mira, ay, tú a ver, voy a coger una lancha, voy volando, voy a pie Traño el barrio y la calle del solar, donde viven Pepe y Lola Voy para arriba de la cola, que se forma en Alamar Son tus ríos y es tu mar, y es tu gente tan sincera El son de la Guantanamera, y nuestra palma real Ay, oh Dios, tan bueno ya, como lo he traído a mi Cuba, estoy que no aguanto más Óyeme bien, porque no es cuestión de color ni religión, y es mala de sentimiento Cuando yo te canto Cuba, se me rompe el corazón y lloro por ver Mira, ay, que tú a ver, que tú a ver lo que voy a hacer Voy a coger una lancha, voy volando, voy a pie Mami, con ponte, con pera y con ponte Si negro que se alza va a llorar, como el pera o tira pa'l ponte Se formó la mozadera, con sombrero y bailadera Ahora la bala es mía, me voy a comer a mi Cuba entera Se formó la mozadera, con sombrero y bailadera Ahora la bala es mía, me voy a comer a mi Cuba entera Voy a entrar en zona, voy pa' Cacelola, cerrado pa' entrarle a mi gente Voy pa' arriba de la verdad, voy pa' arriba de la caliente Voy a entrar en zona, voy pa' Cacelola, cerrado pa' entrarle a mi gente Voy pa' arriba de la verdad, voy pa' arriba de la caliente Cerrado pa' entrarle a mi gente Voy a entrar en zona, voy pa' arriba de la verdad, voy pa' arriba de la caliente Cerrado pa' entrarle a mi gente Voy a entrar en zona, voy pa' arriba de la gente Pero el nuestro lado está en zona, voy pa' arriba de la caliente Vengo como vengo, tengo lo que tengo A recorrerse porque yo soy baby Cuba Vengo como vengo, tengo lo que tengo A recorrerse porque yo soy baby Cuba Vengo como vengo, tengo lo que tengo A recorrerse porque yo soy baby Cuba Vengo como vengo, tengo lo que tengo, hay que cogerse porque yo soy, rey de Cuba El televisión caribe, los jueves de paz y rey de Cuba Tarará, mi capipo, a casa en la play, rey de Cuba Es pa' que den el zoológico, voy a puro y le puso a niños los popis A mi mano van a andar Rey de Cuba 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 Gracias por ver el video.